Volviendo al Plano Nacional, tenemos más información acerca del accidente de tránsito que se reportó en jurisdicción de Xuchitepeque, en el lugar, un menor de edad murió. Tenemos más información en estos momentos con Carlos Rodas. Adelante. Dos vehículos de transporte pesados colisionaron de frente. Al impacto se reporta una persona fallecida y una persona herida. Esto se registró en el kilómetro 145.5 de la ruta al Pacífico, jurisdicción que conduce en el municipio de San Antonio, Xuchitepeque. Los bomberos voluntarios se hicieron presentes en el lugar donde se reporta una persona fallecida y también se reporta otra persona herida. Al momento donde se reporta que son dos pilotos, donde ya se hicieron presentes los agentes de la Policía Nacional Civil, donde ya también se hicieron presentes los elementos del Ministerio Público para dar las investigaciones correspondientes sobre este accidente de tránsito en la ruta al Pacífico. Hasta el momento solo se reporta un carril que está trabajando junto con los agentes de Provial sobre esta colisión de dos vehículos de transporte pesado, donde las dos personas no han sido identificados. Desde kilómetro 145.5 de la ruta al Pacífico, informa para ustedes, Carlos Rodas. Gracias. Gracias.